Quiero quedarme en ti, indefinidamente Quiero quedarme en ti, desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente, para hacer tu sueño Alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente, para soñar Quiero quedarme en tus noches, para compartir contigo el amanecer Yo así, eres sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches, desofando tu piel Quiero quedarme en ti, indefinidamente Quiero quedarme en ti, desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu amor Hola, buen día, aquí saludos desde Suiza Me encuentro aquí a Suiza Me encuentro acá de Enfino Tengo que hacer el curso ADR Llegué recién aquí a las 6 y media de la mañana Centro Servicio Les quiero hacer conocer donde que venía yo Antes a cargar acá medicinas Aquí a la empresa Zambon Una fábrica farmacéutica Aquí en Suiza La Dita Zambon Se llama Ahí está Esta es la empresa La fábrica farmacéutica Zambon La que está al frente Esta es la zona industrial Si le ves Ok Ahí está Esta es la fábrica Zambon Aquí cargaba penicilina Aquí en container frigorífero Que iba a una temperatura controlada De 16 grados Allá hasta al frente Está la autopista Miren Ahí está la autopista Y a Zambon Me encuentro Bueno Ciao Saludos A la próxima Música Música Pero que va Para siempre La dura dos Y poder de mi vida Y dirigirme a ti en cada momento Y expresarte lo que siento Para siempre La dura dos Y poder de mi vida Y que tú seas mi domicilio Y asegurar la eternidad De nuestro olvido Para siempre La dura dos Y poder de mi vida Quiero quedarme en tus noches Y compartir contigo El amanecer Para siempre La dura dos Y poder de mi vida Quiero verte gota a gota Quiero besar La dura dos Y que tú seas mi domicilio Para siempre La dura dos Y poder de mi vida Y llevar Apararme de tu cuerpo Y quedarme definitivamente En ti Música Amén Hola, aquí me encuentro aquí en Suiza, en este momento aquí a Riviera Vironcino, que estoy filmando, Intercity, que pasa en este momento, Ribera Vironcino, se llama este sector aquí en Suiza. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto, tú reinabas detrás, de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, y te pongo cubata. Con una convicción, que me dejes a mí en un balcón de tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté, al piano del amanecer, todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda, dibujó un corazón, y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y yo no quería dormir sola. Hola, buenas tardes aquí, saludos de Riviera Verónico. Se llama este pueblito aquí en Suiza, provincia de Lugano. Entre Lugano y Belinzona. Miren, aquí son ya las 5 de la tarde, estoy recorriendo un poquito aquí del pueblo, para poder conocer un poquito, pero no, no hay nada de gran cosa aparte de la estación, ojalá, y los alrededores, es un pueblo pequeño. El verano acabó, el otoño duro, lo que tarda en llegar el invierno. Aquí, el clipe logra apreciar un poquito mejor la montaña del, de Riviera. Aquí se termina la vía, da la vuelta y basta. ¿Dónde irá esta parte? No lo sé. Estoy prácticamente a la de la puerta, ahí por donde está la estación del tren. De Riviera, llega solamente aquí hasta el parqueo y basta. Mejor me toca regresar. No había nadie detrás de la barra del otro verano. La parte de la vereda, con piedra, de montaña. No había nadie detrás de la barra del otro verano. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y empecé esta canción, en el cuarto donde aquella vez se quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. placedido y le murió, eliffolo para el piano. Desde el pueblito se llaman Mano. Y de regreso de Cavettino con dirección Italia después de haber dado un examen adriera, hacia la izquierda dirección Lugano. Hay veces que Mi alma baila tangos con la soledad Necesito detablar tu amor Para hacerme a ella en mi tempestad Pensando en ti Paso el día pensando en ti Enseñame A escuchar tus labios a ver el sol Llévame A donde los sueños fabrica tu voz Pensando en ti Duermo en odio pensando en ti Enseñame 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 ¿Dónde estás? Tengo miedo, ayúdame a caminar Pues solo nunca yo podré encontrar La forma de ser libre, quiero despertar Pensando en ti Aguno mi alma pensando en ti Paso el día pensando en ti Paso el día pensando en ti Paso el día pensando en ti Gracias por ver el video